A este informe de última hora, hace apenas 28 minutos, en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia se ha interpuesto acción de amparo contra la resolución dictada por un tribunal de segunda instancia por violación de derechos reconocidos en la Constitución de la República y los tratados internacionales de protección de derechos humanos suscritos por Honduras, restitución de derechos vulnerados, que se decrete la suspensión del acto reclamado integración de la sala para el conocimiento de la resolución de este recurso en el caso del expresidente Hernández. Atención de última hora a esta reacción, mucha atención. Con responsabilidad y seriedad, HRN con Noticias, Noticias, Noticias. Tenemos en comunicación al abogado Marlon Duarte. El amparo que se interpone es para mantener una garantía constitucional y esto ataca el acto que viola los derechos de la persona que en este momento está siendo enjuiciada. Y si ataca la resolución que autoriza la extradición, entonces se pide que se suspenda este acto. Abogado, ¿cuánto tiempo podría pasar para que la Corte Suprema de Justicia admita este amparo? Y en el dado caso de que ya fue presentado, como lo hemos notificado nosotros, no procedería entonces la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hasta que se pronuncie nuevamente la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas tardes. Mire, yo creo que este programa lo mira y lo escucha por la seriedad del mismo. La mayoría de los profesionales del derecho que estamos pendientes de este tipo de situaciones jurídicas que están pasando en el Estado. La defensa tiene un derecho a petición, igual que cualquier persona en Honduras tiene un derecho a petición consagrada en la Constitución de la red pública. Y lógicamente la defensa está haciendo su trabajo. Pero si hablamos en términos estrictamente jurídicos, le voy a poner un ejemplo tan claro. La ley de justicia constitucional establece claramente que no son admisibles aquellos recursos de amparo en contra de una sentencia definitiva. Peor en este caso que es una sentencia definitiva emitida por el pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En eso estamos claros. Ya la ley de justicia constitucional es bastante clara. La otra situación, el ejemplo que le iba a poner es en cuanto a la pirámide de impartición de justicia en el país. Está conformado por los juzgados de letras, cortes de apelaciones y el pleno de la Corte Suprema de Justicia. En este caso es la última instancia. Arriba del pleno de la Corte Suprema de Justicia, para que nos entiendan de esta manera, ya no existe otro cuarto piso. Solo hay tres pisos. Entonces, en ese orden de idea, no es factible jurídicamente hablando, ni es admisible desde todo punto de vista legal. Pero la defensa tiene derecho a, aun y cuando, no se comparta por mi persona en todo caso, porque jurídicamente no procede, de presentar las peticiones. Esto no va a retrasar en ningún momento la ejecución de la sentencia emitida por el pleno. Y la otra situación es que tendría que conformarse, llamarse un pleno, porque todos los magistrados que participaron en el pleno donde confirman la resolución del juez de primera instancia, en el caso que nos ocupa de extradición, ya participaron y tienen una opinión que no violentó ningún tipo de garantía constitucional. Y ellos ya no podrían integrar un disque pleno que no va a ser conformado, porque se va a declarar inadmisible de pleno derecho el mismo, porque no violenta lo que establece la ley de justicia constitucional. Entonces, estamos claro, abogado, que no es admisible esta acción presentada por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. No nos reúnen los requisitos de admisibilidad, porque violenta algo tan lógico de la ley de justicia constitucional que dice que contra sentencia definitiva no cabrá recursos de amparo. Le voy a poner otro ejemplo, es como que la sala penal emitiera una sentencia mediante una casación y usted mediante un recurso de amparo, aun y cuando es otra sala que es la sala constitucional, no la penal, tendría que resolverlo, usted evitaría la ejecución de la sentencia y nosotros, los que litigamos en materia penal, sabemos que es algo absurdo. O sea, la interposición de un amparo no va a impedir la ejecución de una sentencia, y peor de esta sentencia, si ya tiene en este caso un carácter de firme, porque agotó el último término, la última instancia, que es el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ya no hay otra autoridad más arriba que el pleno de la Corte Suprema. Ahora, me indican aquí, los recursos extraordinarios de la ley sobre la justicia constitucional como acción de amparo, si se puede interponer que fue lo que ellos realizaron. Mire, le explico algo, le repito, todas las personas tienen derecho a la petición, tienen derecho a una petición, le pueden dar ingreso al recurso de amparo, le pueden dar inclusive trámite al recurso de amparo, pero de que van a suspender la ejecución de la sentencia y admitir y conformar una sala constitucional, porque habría que conformar otra sala con jueces, en este caso, integrantes. ¿Por qué? Porque ya los jueces titulares o los magistrados titulares ya tienen, ya virtieron una opinión en cuanto al juez natural, que formaba parte de la sala constitucional, el juez de primera instancia y los otros jueces que formaron parte del pleno, entonces tendrían que conformar jueces integrantes. Y eso no va a pasar, hay que ser realistas. Lo que pasa es que la defensa está haciendo lo que puede, y yo los entiendo, para evitar la extradición de su cliente, y están en todo su derecho, pero esto no va a tener ninguna repercusión jurídica a la situación que ya resolvió el pleno de la Corte Suprema. Y este tipo de situaciones ya las intentó el abogado Raúl Suazo, me acuerdo, cuando defendió el primer extraditado, que presentó inclusive hasta recursos de casación, que estábamos platicando con él una vez, y sabíamos de antemano que lo declararon y procedentes por lo mismo que yo le he explicado. Abogado, puntual, ¿habría alguna otra probabilidad de que el expresidente Juan Orlando Hernández no llegara hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos por algún recurso, alguna acción penal que se realice aquí en nuestro país, o ya no hay salida? Le pregunto a esto por lo que acabamos de demostrar en este momento, y para que la gente esté clara, porque ayer ya habíamos mencionado, e igual que a usted lo hemos tenido durante nuestros programas, de que no cabe otro recurso para poder interpelar la decisión del pleno de magistrados. Entonces, ¿habría otra probabilidad en materia de derecho para poder evitar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández? Esta situación, estos hechos fácticos que plantearon la solicitud de extradición ya tienen el efecto de cosas juzgadas. El efecto de cosas juzgadas es que no caben recurso alguno en contra de la decisión tomada. O sea, en pocas palabras, ya no existe ninguna posibilidad jurídica dentro del engranaje jurídico honduleño que pueda retrasar, anular, reformar, revocar la decisión que ha tomado el pleno de la Corte Suprema. La única posibilidad que no se ejecute esa resolución, que más que todo es el hecho de ir a presentar, a entregar a un ciudadano a las autoridades de Estados Unidos, es que el peticionario, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, desista y mediante comunicación establezca que no le interesa al expresidente como un sujeto determinado para ser sometido a un juicio en los Estados Unidos. Esa es la única posibilidad. Y la otra situación es que él falleciera, que ojalá no se vea una situación de esa, pero de ahí no existe ninguna posibilidad. Bien, muchísimas gracias al abogado Marlon Duarte. Disculpe, abogado, ¿eso significa de que esta resolución él la va a conocer cuando posiblemente ya esté en los Estados Unidos? Por el proceso que lleva. Claro, está en los Estados Unidos en este momento, y tiene toda la razón usted, si lo decide llevar bien en la noche, mañana en la mañana, porque lo único que están esperando es la logística que Estados Unidos mantenga y ponerlo a disposición del gobierno de Estados Unidos con esta resolución. Y como dice usted, podrían darle trámite y le podrían resolver y que esa resolución la conozcan, inclusive cuando esté allá en los Estados Unidos. Porque no, no, jurídicamente, y lo vuelvo a repetir, los que sabemos un poquito de derecho, sabemos de antemano que no procede ningún recurso ante esa resolución. Muchísimas gracias al abogado Marlon Duarte, experto en materia de derecho penal, quien nos ha explicado lo que hasta este momento se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, esta acción presentada por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Ayer mencionábamos de que el expresidente tiene una hora para poder salir de la oficina donde él se encuentra a tomar sol, como lo dicen los derechos humanos. Ayer no salió y fue visitado por sus familiares en horas de la madrugada. Tenemos a María...